... Bien, continuamos aquí en el Braserillo con el problema que veíamos con los trabajadores del Museo del Ejército. Recordar que la responsabilidad de esto no es del Museo del Ejército, es del Ministerio de Defensa, que quede claro que los directivos en este caso del Museo del Ejército, los militares que lo dirigen, no tienen absolutamente nada que ver, que esto es y viene del Ministerio de Defensa. ¿Aclarado eso, Javier? Sí, yo por aclarar una de las cuestiones acerca de la situación en la que estaba la empresa, yo por lo que yo sé y lo que he hablado con el propio Carlos esta misma tarde, él me decía que el Ministerio había rescindido el contrato a la empresa Promán, que estaba pendiente efectivamente de una prórroga a partir del mes de noviembre. Eso tampoco soluciona el problema, porque evidentemente al resolver el contrato, los trabajadores se quedan sin empresa de la que dependen, pero tampoco hay otra que les subrogue en este momento. Con lo cual esto va, ya no solo es una cuestión de la responsabilidad, y no de partido, Claudia, sino de la administración, de la administración, eso no es una cuestión de partido. En este caso del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, que está el PP llevando al Ministerio de Defensa, bueno, pues otras veces han estado otros, pero yo creo que no se puede permitir una situación de este calibre, y es verdad que el delegado del gobierno no se ha movido, pero no este, es que el anterior, porque estamos hablando del 2014, tampoco se movió. El delegado del gobierno anterior, este señor Jesús Labrador, creo que era, recordar su nombre, que hoy es concejal en el Ayuntamiento de Toledo y senador también por la provincia de Toledo, tampoco tibó bien ni siquiera recibirlos, siendo el delegado del gobierno, que yo entiendo que es el interlocutor directo, y nadie del Ministerio de Defensa. Yo creo que, insisto, no vale la excusa de la privatización, no externalización, de la privatización pura y dura, que era esta cuestión. No vale la excusa, porque al fin y al cabo este es un servicio público, y por lo tanto el responsable último es la administración que lo gestiona directamente, en este caso el Ministerio de Defensa. Pero no nos olvidemos, hay una parte del Museo del Ejército que sigue funcionando, una parte que son todas las oficinas, entonces, ¿qué parte es? Pues la de los funcionarios públicos. Porque como son funcionarios públicos, como no está privatizado ese servicio, como ese servicio lo gestiona directamente la administración, pues da la puñetera casualidad que tienen un marco legal que impediría, en todo caso, que la administración les jugara la pasada, que ha permitido que se les jugara a los trabajadores y a las trabajadoras de Progmán, que, insisto, están en una situación realmente desesperada, sin cobrar algunos durante seis meses, y con desamparo, porque algunos de ellos, lo comentabais vosotros, han ganado una sentencia judicial que les daba la razón, que no podían ser despedidos, y han ganado la sentencia, y ganando la sentencia, siguen sin cobrar y tener quien les contrate para desarrollar un servicio que hoy sigue cerrado, y que hace que un museo estatal, como es el Museo del Ejército, siga cerrado a los ciudadanos. Insisto, más allá de la vergüenza de que tengamos un museo cerrado en una ciudad en la que el turismo, yo creo, que es mínimamente, que es que es importante, más allá de eso está la responsabilidad, en este caso, del Ministerio de Defensa, permitiendo que se haya maltratado a sus trabajadores de esta manera. ¿Algo más que añadir sobre el tema? Sí, una solución. Le mandamos una solución. Sí, sí. Una sola cuestión, si se me permite. Por aportar un dato a lo que decía Javier, cada día se pierden entre 8 y 10.000 euros de recaudación en el Museo del Ejército. Es curioso, es decir, se está perdiendo, se está perdiendo una recaudación con la que en principio se supone que también va destinada al pago de esta empresa que ha externalizado los servicios, que contrata a esos trabajadores y se está perdiendo al día por no tener una persona que dé las entradas y controle el acceso, entre 8 y 10.000 euros se calculaba según fuentes sindicales. Para que nuestros espectadores lo entiendan, cuando una administración pública privatiza un servicio y termina una empresa, al día siguiente, tiene que estar la otra preparada. Y se hace una contratación, subrogar a la plantilla... Los trabajadores pasan de una empresa a otra para preservar el derecho del trabajador. El Ministerio de Defensa lo que ha hecho es el día 1 de septiembre coger y dejar tirados a los trabajadores porque ha finalizado el contrato de esa empresa y no ha tenido nada preparado. Ha dicho, he hecho el cerrojo con lo que le ha pasado al Museo del Ejército. Y eso es vergonzoso, es una falta de planificación, una falta de sensibilidad hacia los trabajadores y hacia su familia brutal. Y Claudia, lo siento, no se puede mentir, me explico, no se puede decir que un gobierno en funciones no puede contratar, eso es mentira. Entonces entiendo, entiendo... Claudia, disculpa, si no te importa no me interrumpas. Es decir, hay una simple razón. ¿El gobierno de España no ha hecho ningún contrato estando en funciones durante el año? Simplemente se responde. Entonces, insisto, insisto. Bueno, dicen que esta empresa además ha sido beneficiada, incluso creo que recientemente tendría que verlo por concesiones a edificios del Ministerio de Defensa. Recientemente, después de 2014, después de armar todo esto que ha armado con los trabajadores y vulnerar derechos sindicales, esta empresa ha sido beneficiada en otras licitaciones, en otros servicios que le ha dado el señor Morenés. Creo que el señor Morenés tendría que dar una explicación. Pero yo sobre todo lo que quiero es, sinceramente, vamos a dejarnos de partidos, que parece que cuando el gobierno es nuestro tenemos que defender lo indefendible. Y no, Claudia, lo que te pido, por favor, es que le digas al delegado del gobierno de Castilla-La Mancha, que yo también le invito, por favor, a que reciba a estos trabajadores para que haga, como decía Javier, ¿se presupone que es el que puede hacer deslaces? No, se presupone no. Es el representante legal del gobierno en nuestra región. ¿Y quién mejor que el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha para que haga de puente y tienda los puentes necesarios para que esta situación bochornosa y vergonzosa de verdad se acorte? Por hablar de los militares, su conducta intachable, me consta que lo están pasando hasta mal, por ver allí la situación que se está dando. Es decir, creo que más de lo que están haciendo en cuanto al personal militar de allí, del museo, más no se puede hacer. Me consta. En los días que no van con uniforme podrían haber estado poniendo a los trabajadores en la puerta del museo. Yo entiendo que su conducta ha sido correcta, más que correcta. E insisto, lo que debemos hacer es darles una solución, que no una respuesta, una solución. Porque esperando de 2014 una familia, aquí podemos venir los que queramos a decir lo que buenamente o con buena voluntad queramos decir. Pero hay familias que de 2014 están trabajando sin cobrar. Y eso no se puede permitir. Gobierno que ingobierna. No pienses, y además lo he dicho antes, no tiene ningún tipo de excusa, ni penséis, por mi parte, que es lo que estoy tratando de hacer es poner un parapetua. Si una empresa vulnera derechos de los trabajadores, esa empresa deberíamos de replantearnos que este tipo de empresas no podrían ser objeto de poderse adjudicatar y hacer una licitación pública. Y así lo digo. De hecho, si uno tiene sidera de sentencias, no pueden serlo. Yo lo que ha dicho en cuanto a la cuestión de la prohibición de contratar es, te mando la resolución, es en cuanto a las contrataciones nuevas. Y lo hacía en relación a la pregunta que sigue en vivo porque no me la he podido contestar por lo menos durante el debate. Yo lo que tenía entendido es que precisamente porque no se podían hacer contrataciones nuevas, lo que se había hecho era resolver este contrato y que se había utilizado por parte del gobierno o por parte del Consejo de Ministros para poder iniciar otra vez la contratación. Eso es lo que he hecho y por eso he dicho la cuestión de que no se podían hacer contrataciones. Pero repito, la situación que está pasando esta gente es bochornosa y es bochornoso que haya empresas en este país, no esta, sino muchas, que están constantemente vulnerando hechos de los trabajadores y que además tienen sentencias firmes que lo justifican. O sea, que no es... Otra cosa será la cuestión de las corruptelas, si existen o no existen, que lo desconozco totalmente. Pero si queremos ir a las cuestiones de fondos, pues efectivamente, en ayuntamientos, en administraciones, se imponen cierto tipo de cláusulas o cierto tipo de cuestiones a la hora de determinar cómo pueden ser las privatizaciones o el eufemismo que queramos utilizar, que para el caso es lo mismo, pero que se puedan adjudicar contratos por parte de la administración en las condiciones que queramos. Repito, que no estoy tratando de poner ningún tipo de venda ni de nada en absoluto, que no me vais a ver si esta empresa se comporta mal, pues oiga, pues que no le vuelvan a dar ningún contrato. Y en cuanto a la cuestión del delegado del gobierno, desconozco siquiera si lo han pedido, no tengo por qué dudar de vuestra palabra, pero evidentemente desconozco si se han producido esas reuniones, pero sinceramente conociendo a José Julián me cuesta muchísimo, muchísimo pensar que dentro de eso sea una labor discreta, pero que no haya tomado en serio esta cuestión. No es que me cuesta, es que es imposible que eso lo haya hecho. Otra cosa es que lo haya hecho de una manera discreta o como digo, desconozco totalmente si se han producido o no contactos entre la empresa o los sindicatos. Antonio. Bueno, yo creo que por supuesto hay que denunciar, criticar y exigir una solución cuando se producen casos como este que llevan a situaciones lamentables e impresentables, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Esta empresa, cualquiera, también quiero romper una lanza que hay otras muchas empresas que cumplen. Es decir, Javier siempre aprovecha la ocasión para reivindicar siempre la empresa pública. Yo no sé si nos podemos permitir que todo sea público. No, yo no he dicho ya. Yo creo que hemos tenido así ese debate muchas veces, pero también quiero reivindicar que hay otras muchas empresas en relaciones con las administraciones, que sea estatal, autonómica o municipal, que cumplen con su función. Con lo cual yo creo que también hay que dejarlo bien claro. En este caso parece evidente que hay que denunciar la situación y lógicamente aquí lo estamos haciendo. Yo lo que sí que pienso es que cuando una institución pública hace caja, como es el caso, pues hay que sopesar más las posibles privatizaciones de ciertos servicios. ¿Por qué? Porque puede permitirse la capacidad de poder gestionar esos recursos ellos mismos. Otra cosa es servicios de agua, de ayuntamientos, servicios de deuda a serie que suelen ser además deficitarios y además crean un problema real. Yo no creo que sea otra cosa, yo no creo que sea otra cosa, pero si queréis entramos en este debate. Yo sí que sé 30 segundos para agradecer como parte de la ciudadanía el trabajo que ha hecho Comisiones Obreras en este asunto que ha estado de parte de los trabajadores y asesorándoles y ayudándoles a todo el trabajo que han hecho y que va a seguir en ello además. ¿Paro o CMV? Comisión del Mercado de Valores. Elegir porque es lo único. A la ciudadanía le interesa más sobre todo el desempleo que la CMV. Siempre dice lo mismo, siempre hablamos todos los meses. Oilo el mercado. Venga, el paro, Javier. Javier, como siempre. ¿Qué le ha gustado la CMV? Sí, yo es que me gustaría que un día suba en España y baja en Castilla. ¿Hemos hablado tantas veces el paro y precisamente no? No entiendo por qué si no me ha gustado. A mí me gustaría que un día tuviéramos un debate no de los datos del desempleo, sino en la situación del desempleo en nuestra región o en nuestras ciudades o en nuestro país. Y yo digo lo que habitualmente expongo aquí, que baje el número de parados. Siempre es una buena noticia para aquellos que han encontrado un trabajo por precario que sea. Pero vuelvo a poner otra vez el acento donde lo pongo siempre. Yo creo que no es una cuestión de dar datos, ya está bien de dar datos de lo que sube y baja el paro, sino que yo creo que también había que hablar de los empleos que se van consiguiendo. Y sobre todo de si son empleos o contratos temporales, el contrato indefinido está prácticamente perdido, la mayor parte, y ahí estaban los datos de esta mañana, son contratos precarios que yo estoy seguro que aquel que lleva 6, 8, 10, 12 meses en el paro pues le viene maravillosamente bien porque puede ir saliendo adelante. Pero yo creo que la cuestión es que tenemos que ir hacia una bajada del desempleo pero hacia un trabajo medianamente digno. Y estábamos hablando aquí hace un momento de una administración pública que permitía que una empresa le pagara 700 euros a unos trabajadores y a un euro la hora extra maldita sea. ¿Eso es trabajo? Pues efectivamente lo es pero es un trabajo indigno e impropio desde un país que se considera del primer mundo democrático, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el debate sobre el sube baja el paro porque ahora Santi dirá que baja el paro en Castilla-La Mancha gracias a Paje. Claudia dirá lo contrario que decía hace cuatro años cuando gobernaba tu hospedal y así nos podemos encerrar otra vez en otro debate. Vamos a hablar de empleo pero hablemos de empleo digno y empleo decente. Sí, yo una cuestión y enlazaba también con lo que decía Antonio. Es verdad que hemos estado hablando de una empresa que no cumple pero es que también hay que romper una lanza en favor de la verdad y decir que la mayoría de empresarios de esta región son empresarios que han resistido de manera casi ejemplar una crisis brutal manteniendo sus puestos de trabajo sobre todo intentando minimizar el daño que se ha creado y que hoy en día la mayoría de empresarios cumplen. Cumplen y lo que tenemos que hacer creo que entre las administraciones públicas como está haciendo en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha es propiciar que se cree riqueza. Es la mejor forma de que el desempleo baje propiciar que se cree riqueza dando facilidades a las empresas y sobre todo apoyando la implantación de diferentes empresas. Podemos hablar por ejemplo del sector agroalimentario que es un sector muy importante en Castilla-La Mancha y en el que en este caso el presidente Paje ha firmado diferentes convenios con diferentes empresas algunas multinacionales para implantarse en la comunidad autónoma. Creo que eso es una buena noticia y va dirigido en este caso a que el tejido empresarial sea fuerte a que en este caso el empleo pueda ser más consistente y en este caso también a que el buen dato que se ha dado y es verdad que en Castilla-La Mancha baja el paro eso es un dato objetivo nadie lo puede negar y creo que todos nos alegraremos me sorprendería mucho que alguien intentase decir no, no me alegro yo creo que tenemos que alegrarnos ojalá fuese así todos los meses lo que yo sí lamento es que en España no haya sido esa la tendencia y decía antes Javier Mateo con su bola de cristal lo que iba a decir pues lógicamente es que las políticas de empleo del gobierno de Castilla-La Mancha así como los planes de empleo que está realizando el gobierno de Castilla-La Mancha desde que está Emiliano García Paje juegan un papel fundamental en la baja de ese desempleo no obstante ¿es suficiente? no si hay un parado en esta región que no tiene trabajo que no puede trabajar no será suficiente tendremos que seguir trabajando que la tendencia es buena es deseable creo que todos lo compartimos que la tendencia sea deseable a que mes tras mes vaya bajando el paro por lo tanto yo creo que lo que debemos hacer es trabajar en esa dirección y las administraciones públicas dar ejemplo en cuanto a defensa de los derechos de los trabajadores para que no pase lo que ha pasado con los trabajadores de Promán o por ejemplo para que no pase con lo que ha pasado con los funcionarios de la Junta que de nuevo las horas cospedal vuelven a su haber dicho sea de paso Antonio que si no se entran la cospedal se mueren los del Sol entran en colarso ya lo he dicho bueno un par de cuestiones estoy completamente de acuerdo con Javier en que posiblemente cada vez tengamos o tendríamos que hablar más de las mejores condiciones las que tienen que hacerse los nuevos contratos los contratos que han crecido y yo me alegro enormemente este mes es lógico y natural si tenemos el mayor viñedo del mundo pues lógicamente tenemos que tener pues una subida del empleo eso es una cuestión que clara y manifiesta pero sí que es cierto que a mí me gustaría hablar cada vez más de que los trabajadores tienen unas mejores condiciones salariales y pues de hora de trabajo etcétera yo creo que ahí es donde empezaríamos a subir un peldaño más en este efectivamente en esta ardua tarea que es el ir rebajando el número de parados Claudia venga por las alusiones es que estaba diciendo Santi gracias a Miriano García Páez se ha hecho un pacto para recuperación de mi empleo yo perdona que cuando has dicho lo de los contactos pero bueno luego está la grabación ¿no has hablado del pacto que hayan firmado con los sindicatos? he hablado del pacto que se han firmado con distintas empresas firmáis tantos que ya no sé cuáles eso con empresas multinacionales y me he acordado es que son tantos los pactos que firmáis y me he acordado del gran pacto y las grandes empresas que han anunciado constantemente Miriano García Páez para Toledo el corte inglés y la Coca-Cola Javi ya me dirás tú cuando va a venir el corte inglés y la Coca-Cola así son los que firman algunos pero fuera de las bromas el dato que hay que tomar de referencia es el paro interanual efectivamente en Castilla-La Mancha para este año es bueno no lo es tanto si lo comparamos con ejercicios anteriores es decir ha subido pero un poco menos perdón ha bajado pero un poco menos y no es bueno el dato que se ha dado a nivel nacional yo creo que algo también tendrá que ver y habrá que pensar en lo que está sucediendo la situación política nacional de un gobierno en interinidad pero sí que es verdad que hay que mirar otros datos que son los interesantes y los importantes como están subiendo a nivel nacional las contrataciones de indefinidos otra cosa que es las jornadas las horas que efectivamente se hacen para tratar que la gente tenga unos contratos lo más dignos posibles porque sí que ha subido no solamente la temporalidad que ahí se está reduciendo sino lo que está subiendo son los contratos de menos horas es decir gente que para poder tener un sueldo digno tiene que compatibilizarlo con varios empleos entonces esa es una cuestión en la que hay que seguir trabajando y bueno yo me alegro mucho por la gente que efectivamente esté en la vendimia o que el incremento de seguridad social que te hace pensar que efectivamente cada vez los autónomos y que las medidas de apoyo a los autónomos siguen siendo muy efectivas las pensiones siempre están en el horizonte es decir bueno se podrán seguir comiendo las pensiones con garantía si hay más trabajadores cotizando lógicamente sí que al final hay un objetivo básico que es el tratar de que haya 20 millones de personas trabajando si hay 20 millones de cotizantes son 20 millones que sí que podemos asumir el poder pagar las pensiones si no complicado vale ya sí tanto capital no es que os habéis puesto a hablar los dos sí sí bueno pareció un debate a dos pareció un debate a dos bueno para mí los datos como corrillos así como corrillos pequeños bueno para mí los datos efectivamente son buenos yo creo que el impulso que se ha dado desde la junta pues ha sido un impulso positivo y todo lo que sea positivo para Castilla-La Mancha yo creo que todos bueno pues debemos de verlo con buenos ojos yo hay una cuestión que me gustaría y es que en estas épocas en las que aunque efectivamente los datos son buenos pero no son todos lo deseables que quisiéramos hay que ir también a esa política transversal de apoyo sobre todo a los chavales jóvenes hablo en esta en esta región como en otras hay un núcleo muy importante de gente muy joven que no encuentra su primer trabajo que le cuesta muchísimo encontrar su primer trabajo y que sería importante que la junta de comunidades impulsara políticas de formación para esos chicos que se quedan ahí un poco sin tener trabajo sin tampoco poder formarse porque no encuentran o se han descolgado demasiado y es importante darles un apoyo para que no estén digamos sin hacer absolutamente nada que yo creo que eso es una pérdida totalmente para ellos ¿no? entonces si me gustaría desde aquí dar un pues eso un toquecillo de atención a los que podéis si tenéis mano para poder hacerlo para que penséis también en esos chavales que están un poco descolgados del tema educativo propiamente dicho y si hay políticas que se podrían hacer con ellos quisiera contar dos cuestiones decías tú que tenemos porque parece que los jóvenes no no es que tenemos unas tasas de desempleo juvenil más altas de Europa en casi la mancha que supera el 50% con creces o sea y estamos hablando de algo muy serio y luego hay una cuestión que ha introducido Santi que ahí ya no le puedo dar la razón que es cuando hablamos de subida o bajada del paro meter los planes de empleo y eso sí que yo creo que es un error es un error brutal porque yo creo que en realidad cuando estamos hablando de subida o bajada del paro estamos hablando en línea general de subida o bajada de número de contratos no de crear empleo que son cosas muy distintas vaya por delante que yo espero que el año que viene que sigamos teniendo planes de empleo en los ayuntamientos que no es verdad que los soportemos por cierto al 100% los ayuntamientos no es verdad no es verdad y pagando los ayuntamientos una gran parte encantados ojo sí pero hay ayuntamientos pequeñitos que se nos está suponiendo encantados de poder destinar dinero para la gente que lo necesita a través de los planes de empleo pero dejando al margen que yo creo que es una buena herramienta no confundamos los planes de empleo con crear empleo que son cosas distintas estamos hablando de contratos de 6 meses en torno a 600 650 euros es verdad que luego con algunos meses más de subsidio por desempleo pero eso no es crear empleo eso es una medida de emergencia social necesaria e importante pero no a ver si vamos ahora a bajar los números de paro a base de planes de empleo porque eso no es crear empleo eso es ofrecer contratos para que la gente pueda cotizar pueda tener ingresos y yo creo que lo importante es ir a la desaparición final de los planes de empleo porque hayamos conseguido de verdad crear la capacidad de contratación y que los contratos sean medianamente dignos simplemente por remarcar hay varias formas de crear empleo el gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo el máximo trabajo y desvelo para poder crear empleo en dos direcciones por parte de la administración pública se puede crear empleo directo y sobre todo también como he dicho antes facilitando a las empresas que creen riqueza en nuestra tierra eso se está desarrollando agradezco la coherencia y de verdad cojo el guante de Ciudadanos porque es en el mismo camino que nosotros vamos en ese impulso positivo que ha dicho la representación de Ciudadanos y que es innegable porque el paro lo cierto y verdad y esto es un dato objetivo ha bajado afortunadamente en los últimos 13 meses el paro ha bajado en unas 30.000 personas y eso hay que celebrarlo creo que todos lo celebramos y sobre todo también hay que tener en cuenta a los jóvenes creo que los jóvenes son los grandes perjudicados por esta crisis del desempleo porque yo creo que también esta crisis económica sobre todo se traslada a la gente que no tiene empleo y también estamos bajando afortunadamente estamos bajando pero no es suficiente hay que seguir trabajando de hecho el gobierno de Castilla-La Mancha le escuchaba al presidente hace unas semanas que tenía como objetivo intentar recuperar todo ese capital humano que se ha tenido que ir fuera de nuestro país esos jóvenes formados aquí en Castilla-La Mancha formados en España que hemos pagado con impuestos de aquí nacionales y que están desarrollando su actividad en otros países cuando lo de verdad lo inteligente sería que mantuviésemos esa inteligencia valga la redundancia en nuestro país que los jóvenes pudieran investigar en nuestro país para que luego España no tenga que ir a Estados Unidos a comprar los medicamentos que españoles científicos han desarrollado allí yo creo que eso es fundamental y aparte de ello también decía Claudia que no conoce acuerdos que se estén cumpliendo y voy terminando pues sí se están cumpliendo acuerdos de hecho mira te voy a citar uno el presidente de Castilla-La Mancha firmó un acuerdo con una empresa multinacional suiza Bell que va a empezar sus obras en la localidad toledana de Fuensalida ese se va se va a cumplir y el gobierno de Castilla-La Mancha está dedicando todo el esfuerzo a que se creen 100 puestos de trabajo lo cual me alegro yo simplemente yo comparto esa alegría porque le toca a Castilla-La Mancha le toca a la provincia le toca a un municipio que le tenga un enorme cariño como es el mío pero que igual que ese acuerdo que te digo que se va a cumplir se van a cumplir muchos acuerdos yo simplemente y por terminar y ya cambiar un poco y ser el final de mi intervención Chema y del programa quisiera animaros a todos quisiera animar a todos los telespectadores a que vayan a que vayan a Farcama que se inaugura el viernes 7 está del día 7 al 16 porque creo que es una oportunidad también de impulso a nuestra región una feria de artesanía os animo a que vayáis y felicito dichosa de paso a todos los maestros y docentes que este día 5 de octubre es su día solamente una cuestión alegrarme lógicamente por estos buenos resultados pero yo me pregunto si hubiéramos tenido una estabilidad política habrían sido mejores seguramente ¿no? ¿estáis de acuerdo? es una lástima la oportunidad la oportunidad que hemos perdido de mejorar todavía esos datos del desempleo algo más que decir a Claudia no le dejo que he interrumpido mucho no, no nada más que todo nos vemos en Farcama desde luego nos vemos en Farcama nos vemos en Farcama bien pues allí nos veremos en Farcama a partir del día 7 es decir la víspera estamos prácticamente a la víspera es el próximo viernes el día 7 cuando se inaugura Farcama durante 15 días como siempre en la misma época del año esa feria de artesanía de Castilla-La Mancha allí estaremos además aquí a la entrada de Toledo en la avenida de Madrid en Toletún como el año pasado igual bueno pues nos vamos la semana que viene volvemos Antonio González Jerez muchas gracias Claudia Alonso del Partido Popular muchas gracias Pilar Barroso Ciudadanos muchas gracias Javier Mateo de Ganemos buenas noches muchas gracias y Santiago Vera del Partido Socialista gracias a buenas noches nosotros volvemos el próximo martes de nuevo aquí con todos ustedes y les contaremos qué es lo que pasa hasta entonces y hablaremos de ello y como siempre debatiremos gracias por su atención y sean lo más felices que puedan buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.